Allí estoy yo también, entre los que te fallan y los que se arrepienten, entre los que te decepcionan y los que te enorgullecen, unos días cantando, otros llorando, unos dando ánimo y otros ánimo esperando. Soy igual que todos, ni más ni menos perfecta. Sigo aprendiendo y sigo enseñando. Sigo de alumna y de maestra a la vez. A veces acepto la corrección. A veces me resisto a aceptar que estoy en el error. En ocasiones he querido morir y si no fuera por tu misericordia, ya no estuviera aquí. Y si soy de las que te fallan, de las que te decepcionan, de las que lloran, reniegan o se entristecen, ¿por qué en ocasiones me encuentro juzgando a los que al igual que yo, también pasan por esos momentos de desesperación? Si no estoy libre de pecado, ¿por qué soy la primera en lanzar la piedra, en criticar la forma de actuar de los demás? Perdóname, Señor, si en mi caminar en vez de ayudar, mis comentarios han sido como balas tirando a matar. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, y toma posesión completa de mí para que mi actuar sea más de acuerdo a tu voluntad. Que mi yo vaya menguando, que mis faltas cada vez sean menos, para que los momentos en los que te decepciono no sean continuos y cada vez me parezca más a ti y menos al yo que en ocasiones quiere salir. Amén. Juan capítulo 8, versículo 7 dice así Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versión Reina Valera Revisada, edición 1960 Versión Reina Valera 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 Reina Val